No, eso no tienes problema, pero bueno, lo que te decía, sobre todo que la evolución que sufrieron de los microdermas a los macrodermas es enorme, los otros, al tener unos agujeros tan pequeñitos, al meterlo a veces pues, como se metía poco tejido al final se podían soltar, este es el tener unos agujeros muy grandes, tejido se mete bien y se grapa muy bien a la piel, la verdad es una maravilla, es maravilloso, todo evoluciona, en piercings, en tatuajes, en la ropa, en los coches, en nosotros, en las personas, gracias a Dios, bueno, algunos involucionan, déjame el brazo, en la silla, en la silla, ahí, ahí, ¿dónde lo hacemos? Por esa zona de ahí, a mí me gusta más hacia aquí, mejor aquí, por aquí, ¿por qué? No puedo mirar porque me trae coraje, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, él tampoco, ¿por qué? Tampoco puede mirar, no pasa nada, pues que no mire. No es obligatorio, hombre, afeitar puede mirar, ¿no? No es obligatorio, mira, afe, 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 acuéstate, acuéstate en la camilla, que se acueste la camilla. Ah, cuchela, cuchela, cuchela. Sí, boca arriba. Boca arriba, como estuvieras en tu casa. Bueno, tiene el tatuaje que le acabo de hacer ahí, entonces va. Te acabo de hacer el tatuaje en la espalda, pobre. Acuérdate, señor. Pongo el brazo ahí. Le acabo de hacer el pobre hombre el tatuaje ahí. Me cachi la mar. ¿Es rápido para poner eso? Sí, sí, sí. El microderma se pone rápido, no tiene ningún tipo de... Es un agujerito. Ahora, ¿qué se ha hecho acá? Un agujerito y para adentro. Y nada más. Y a correr. Sí, entra la primera. Si no, hay que... Si no, hay que apretarla ahí. Hay que hacer un agujero ahí con una sierra. No, hombre, no. No me hagas caso. No me hagas caso que soy mentiroso. Tranquilo que no le dice nada aún, eh. No sufras. Continuamos para bien, ¿no? ¿Estás preparado? Pa' la operación. Te voy a operar, eh. Te voy a operar, ya lo verás. Este me encanta. Tú no quieres mirar, ¿no? No, no, no. No quieres saber nada. No, no. Hombre, a veces... Los microdermas, la verdad, es que a veces un poquito sí que sangran, eh. ¿Por qué vas a hacer? Un poquito. Un poquito, pero es justo, ¿eh? Tampoco nada. Un poquito, pero es justo. Un poquito, pero es justo. Buenas. Venga. No hay que firmar, ¿no? No. Perfecto. Venga. ¿Preparado? Preparado. Preparado. Vamos allá. Ahí va. Ahí va. ¿Qué dijiste? Ahí va. No sufras, hombre, que no merece la pena. No merece la pena sufrir. Esto es divertidísimo. Lo verás. Y no es doloroso, eh. ¿Qué tensión, parece esto un quirófano. Vamos allá. Vamos. Digo, con una molestia pequeñita. ¿Dónde está? Y da un poco de rollo, pero bueno, poca cosa, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fuey? Sí, bien. Mira qué guay. Mira qué calabón. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué tal? ¿Bien? Y ahora sí. Chócate también, hombre. Tú eres el que mejor lo pasaste de los dos, ¿eh? Sí. A ver si te vas a marear, ¿eh? Mira. ¿Te gusta? Está chulo, ¿no? ¿Qué dices? Sí, sí. Míratelo aquí, sí. Pobre hombre. Ya te llevas el del cuello, el tatuaje y el de ahí. Bueno. No. 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 No.